Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Y en Twitter e Instagram somos arroba senadogopcop. Siempre con el numeral Voces del Senado les decimos gracias por estar en sintonía y enterarse de primera mano de las noticias del Legislativo. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vásquez, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Iniciamos Voces del Senado contándoles que la Comisión Sexta del Senado realizó debate de control político a la ministra de Cultura, Angélica María Mayolo Obregón, sobre las ejecuciones presupuestales para promover la cultura en el país. La ministra afirmó que el sector cultural ha sido uno de los más afectados por la pandemia debido a que sus actividades son de manera presencial. Según información del DANE, se han perdido unos 64.000 empleos por el cierre de los establecimientos. En esos momentos hemos logrado recuperar un número importante de empleos. Con la cultura le estamos generando esperanzas al país, manifestó la ministra, quien hizo referencia al impacto de la inversión de cultura en los territorios. Hay algo muy importante y es la ley de espectáculos públicos. Como ustedes saben, los espectáculos públicos son grandes generadores de recursos para la inversión en cultura en los territorios del país. Y quiero contarles a ustedes, honorables senadores, que nosotros pasamos de recaudar cerca de 30.000 millones en 2019 por ley de espectáculos públicos a 6.500 millones en el año 2020, recursos que se recaudaron en los tres primeros meses, cuando no había pandemia, enero, febrero y los primeros días de marzo. Pero solo llevamos en el año 2021 un recaudo cercano a los 130 millones. Esto, lógicamente, va a tener un impacto en la inversión en cultura en los territorios, porque los recursos de la ley de espectáculos públicos son recursos que van a invertirse de manera directa a los territorios y que ya no contaríamos con esta fuente. Importante mencionar que el gobierno en la ley de presupuesto tuvo en cuenta esta consideración para aumentar los recursos de inversión del Ministerio de Cultura, pensando en que no tendríamos este recaudo de ley de espectáculos públicos. También es importante mencionar que el Impuesto Nacional del Consumo se verá afectado, por supuesto, porque las familias están consumiendo menos actividad cultural y están consumiendo menos de las actividades que generan este impuesto y va a tener una caída cercana al 55%, lo que también repercute en los recursos que las entidades territoriales reciben para hacer inversión cultural. El presidente de la Comisión, senador Carlos Andrés Trujillo, del Partido Conservador, puntualizó la importancia de reactivar la actividad cultural del país para generar espacios de participación y reactivación económica del sector. Me sonaron mucho esas dos propuestas que usted hace. La exención del sector cultural por un año más, que la incluyamos dentro de la ley de financiamiento, me parece un momento acorde. Hay un soporte necesario, porque fiscalmente hoy, dentro del presupuesto nacional, no estamos contando con eso y todavía tenemos los elementos necesarios en medio de la crisis del sector, causa de la pandemia, para que ampliemos un año más. Yo creo que con eso le ayudamos mucho al sector cultural de Colombia. E igualmente, se lo decía previo, durante la intervención y se lo reitero, yo creo que a usted le toca asumir ese gran reto, la consolidación de todo el tema de la economía naranja. Y estas áreas de desarrollo naranja son el gran reto de consolidar. En municipios que conozco muy bien, como el municipio de Itagüí, donde queda el centro comercial a cielo abierto más grande de Colombia, que es, lo llamamos allá, la vía de la moda, donde hay 1.200 unidades comerciales en solo un kilómetro de territorio, la administración municipal acaba de definirla como un área de desarrollo naranja. Es la posibilidad de que ese aval fiscal, hoy también sin superar los topes establecidos por el aval fiscal, podamos también permitir que las áreas de desarrollo naranja hayan obras por impuestos. La vicepresidenta de la Comisión Sexta, senadora Rubi Chahui, Centro Democrático, resaltó la importancia de la estrategia de la Ley Reactivarte, por medio de la cual se brinda apoyo al sector cultural y a los artistas y gestores culturales del país, para que saquen adelante sus iniciativas y se sientan respaldados. Es muy buena estrategia porque tiene que ver mucho también con las entidades territoriales. Esos 45.000 millones en convocatorias a través de esta estrategia, Jóvenes en Movimiento, Comparte lo Nuestro, son muy importantes que las podamos volver más masivas. Y úsenos a nosotros en esta comisión. ¿En qué sentido? En que nosotros podamos también, desde nuestras redes, con los medios de comunicación regionales, ayudar a difundir las convocatorias porque a veces nos sentamos y nosotros que somos la voz de los ciudadanos que representamos esas regiones, muchas veces no se enteran o no se dan cuenta o ustedes como tiene que ser lo hacen a través de las entidades territoriales, pero a veces una voz adicional pues nunca está de más para que podamos hacer masivo todas estas convocatorias, oxigenar el sector que también está muy afectado por todas las restricciones de la pandemia. En su intervención, la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes manifestó preocupación por la falta de apoyo a los artistas y gestores culturales quienes se ven poco representados e ignorados en los territorios. Y la preocupación que surge es porque estos procesos, señora ministra, son estructurados y controlados desde Bogotá. Las comunidades artísticas y culturales no se sienten plenamente representadas. La indicación suele ser, eso está en Internet, pero no se ve un reconocimiento a lo que la Ley General de la Cultura llama Sistema Nacional de la Cultura. ¿Y qué entendemos por Sistema Nacional? Por Sistema es el conjunto estructurado a diferentes niveles, pero desafortunadamente las instancias de representación de las comunidades, los consejos municipales y departamentales de la cultura parecen ser convidados de piedra en estos casos y en estos programas y proyectos. Por su parte, el senador Jorge Eliezer Guevara, Alianza Verde, habló sobre los pocos resultados de la política pública en la cultura. Indicó que no atienden las necesidades del sector cultural. Uno mira los resultados de la política pública en materia cultural y tiene que producirle a uno una gran tristeza. La verdad, uno no ve una política pública fuerte, una política pública de gran apoyo a este sector tan importante en la vida social. Es que el porcentaje presupuestal en el marco global del presupuesto pues muestra que la verdad no da, no es suficiente. Yo creo que no tiene ni siquiera un mínimo necesario para que funcione y para que le permita a la gente decir, hombre, tenemos un apoyo importante del gobierno desde el ministerio, desde este ministerio. Solo el acceso a los proyectos es supremamente complicado. Ministra, yo digo que deberían buscar un procedimiento más ágil, más rápido y más fácil para que más ciudadanos, más ONGs y otras instituciones puedan acceder a esos recursos. Finalmente, la ministra precisó que el 50% de los recursos asignados a la actividad cultural llegan a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría para atender la oferta cultural. Hay avances para eliminar los trámites para que los jóvenes puedan acceder a los programas de oferta cultural, que para el año 2018 tenía un presupuesto de 394 mil millones de pesos y el presupuesto del año 2022 será de 552 mil millones de pesos, con un aumento del 40.2% para invertir en la cultura y generar más oportunidades a los artistas y gestores y así fortalecer los procesos en los territorios destacando la cultura como el motor del país para propiciar el diálogo con las juventudes. En sesión ordinaria mixta en la Comisión Séptima se llevó a cabo el debate de control político sobre el informe presupuestal 2022 al DPS y al Sena. La directora de Prosperidad Social, Susana Correa, dio a conocer los avances e inversión en los programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Compensación del IVA, Infraestructura Social y Programas Productivos, entre otros. Acciones encaminadas para superar la pobreza y la equidad social. Iniciativas sociales que se verán afectados por la disminución del presupuesto nacional comparado con el presupuesto 2021. Así lo manifestó la jefe de cartera del DPS. Cuando revisamos la inversión que tuvimos en el 2021, incluido ingreso solidario, que lo pusimos los cuadros precisamente para que pudiéramos ver cuánto nos da, teníamos una inversión apropiada en el 2021 de 11.2 billones de pesos y si tuviéramos en cuenta esos 7.2 billones de pesos de ingreso solidario, para el 2022 nos darían 12 billones de pesos. ¿Qué pasa? Que sacamos ingreso solidario y sacamos unidos que no tiene presupuesto. Mi negocio de emprendimiento colectivo, como lo dijo la senadora Romero, que pasaron a la ruta de emprendimiento e impulsa y que tampoco nos dejaron presupuesto. Cuando entonces nos vamos a esas cifras, pues lógicamente nuestro requerimiento, lo que nosotros pedimos, llega a 7.8, incluidos esos, pero Hacienda nos da 4.6 billones de pesos en inversión y en funcionamiento. Por su parte, el presidente de la célula legislativa, senador conservador Mauricio Delgado, mostró su preocupación ante la reducción presupuestal de prosperidad social y enfatizó. El DPS es la cara social del gobierno. Requerimos que el ministerio asigne los recursos tal cual como los demanda el DPS. Por muchas razones, porque se deben atender los programas sociales. Como dijo la senadora Sandino, es el programa bandera, el tema del ingreso solidario. Entonces, lamentamos, pues, es muy suerte tener que el déficit para inversión sea de 3 billones, 100 mil millones. Esto lo quiere resolver Hacienda, porque esto no solamente suple los sueños de muchos colombianos de ver obras de infraestructura donde más se necesitan puentes, carreteras, placas huellas para mejorar la movilidad, galerías. Todo este tema que transforma, pero que además genera la reactivación económica. El director del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Carlos Mario Estrada, dio a conocer la ejecución presupuestal vigencia 2022, en la cual la entidad había solicitado un techo presupuestal, periodo 2022, de 4.25 billones, obteniendo por el Ministerio de Hacienda 3.91 billones, lo que representa una diferencia de 333 mil billones frente a lo solicitado. Recursos que no permiten satisfacer las demandas de formación de talento humano en los diferentes sectores económicos, afectando los programas y la misión institucional. Así lo dio a conocer el director del SENA. Con base en sus preguntas, quiero hablar sobre los planes, programas y proyectos que quedarían con déficit presupuestal de apropiación de gastos en el SENA para la vigencia 2022. Tendríamos que replantear las metas de formación profesional integral y otros proyectos de gran importancia para la entidad. Calculamos una reducción aproximada de unos 171 mil cupos y una baja significativa en los recursos destinados a iniciativas de transformación digital, así como a las construcciones y adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a la normatividad, como por ejemplo, el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad a nuestros centros de educación para personas con movilidad reducida, al igual que la dotación de las nuevas sedes del SENA, que se están construyendo con importantes alianzas a nivel territorial y que mejorará la calidad de los servicios que presta nuestra institución. Ante la reducción presupuestal de estas dos entidades, los senadores se pronunciaron y rechazaron la decisión del Gobierno Nacional. La congresista Victoria Sandino, del Partido Comunes, puntualizó. Esta es una de las instituciones más antiguas del Estado colombiano y que además cubre o cumple una función social explícita, concreta en los territorios, en todas las regiones de Colombia. Así que ese mensaje que usted nos deja, estimado director, frente a los 171.000 cupos, 171.000 cupos de estudiantes o aspirantes al SENA que podrían estar en este momento proyectando su futuro laboral y académico también o de formación en este caso. Y me preocupa profundamente teniendo en cuenta lo que ha sucedido a lo largo de este año y desde el año 2019, podríamos decir, donde las principales personas que están en las manifestaciones en las calles son jóvenes. La senadora Mila Patricia Romero manifestó su apoyo a la directiva SENA como eje fundamental para la reactivación económica del país. Al contrario, deberíamos ser aumentar, que cada día más jóvenes puedan estudiar y participar de todos los proyectos del SENA porque esto es lo que les permite avanzar en su formalización del trabajo. Lo digo por mi tierra, que es la que tiene mayor porcentaje de informalidad en Colombia, más del 70% de informalidad. Entonces, es preocupante que además de eso, no podamos también como hacer una descentralización y generar nuevos espacios del SENA, ni una infraestructura, porque la infraestructura la pudiéramos llegar a conseguir en los colegios. Los colegios que no funcionen en una jornada pudiéramos utilizar el tema del SENA, pero sí necesitaríamos entonces para funcionamiento y así poder abarcar la capacidad del SENA y poder ayudar en estos momentos, porque estoy convencida que es el pilar fundamental para la reactivación económica. Por unanimidad, los congresistas manifestaron su propósito de solicitar ante el Ministerio de Hacienda el incremento presupuestal 2022 para el DPS y el SENA, con el objetivo de dar cumplimiento a los programas sociales y a la formación académica. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Diez años, pasamos del dicho al hecho. Para el cierre, les comentamos que por iniciativa de la senadora Marixa Martínez y Daira Galvis se llevó a cabo un debate de control político, donde se analizó sobre la enajenación de uno de los activos del Estado colombiano, como es la venta de la electrificadora del Meta. La congresista Marixa Martínez del Partido de la U recordó que la electrificadora del Meta opera en 23 municipios. En el año 2020 tuvo más de 355.000 usuarios, de los cuales 87.3% son residenciales, genera 600.000 empleos y a mayo de 2021 reportó utilidades del 13%. Asimismo, puntualizó que no es fácil que un privado realice inversiones en municipios de difícil acceso sin generarle utilidades. Por eso le digo, señor ministro de Hacienda, que la EMSA no se convierta en un electricaribe para el Meta, que no derive todo esto en que finalmente avanzan hacia la enajenación, lo privatizan y nos generan un gran problema social. No hacerle a los metenses lo que otros en el pasado le hicieron a la costa. Más bien acepten la propuesta de la gobernación, incrementen la participación del departamento y negocien otro paquete de acciones que nos permita, como entidad territorial, poder asumir directamente el manejo serio y responsable de una empresa que necesitan tanto los metenses como es la electrificadora del Meta. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, indicó que lo que se está haciendo no es una enajenación, sino una optimización, que se sigue participando activamente en las juntas directivas para procurar en el avance de la interconexión eléctrica de todo el territorio nacional. Lo que se hizo en diciembre del 2020, que se terminó de hacer cerca del 17, 18 de diciembre con ese contrato interadministrativo para el cual los conceptos jurídicos nos decían que no se requería seguir todo el proceso de la ley 226 justamente porque era una transferencia entre entidades estatales y simplemente con la suscripción del convenio interadministrativo era suficiente. Se hizo sin tener un plan de enajenación específico y lo que estábamos haciendo era una optimización en el manejo de las participaciones estatales para que quedara todo concentrado dentro de la dirección de participaciones estatales que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Yo creo que con eso le doy respuesta a la razón por la cual se hizo la transferencia, reiterando que seguimos participando activamente en las juntas directivas y en el direccionamiento sectorial de las empresas porque son indispensables para el cumplimiento de las metas de electrificación rural en todo el territorio nacional. A su turno, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, recordó la estrategia del gobierno sobre la administración de activos, un asunto que viene de tiempo atrás y por cuanto se abren caminos de optimización frente a los desafíos sociales que atraviesa el país. Hoy más que nunca el país necesita recursos, necesita atención de financiamiento también a la inversión social en educación, en empleo, en apoyo a esas ventas básicas de emergencia que el Congreso incluso ha venido acompañando, al apoyo a ese tejido empresarial vulnerable de la micro, de la pequeña empresa. Pero no es solamente la sostenibilidad social, también es la sostenibilidad fiscal. Usted también lo señalaba y lo ponía de presente, senadora, ese compromiso de cómo desde el Congreso y desde el Senado existe también la intención de apoyar esa estabilización de nuestro déficit fiscal y sobre todo lograr una estabilidad y reducción en el nivel de deuda pública que se nos incrementó casi 15 puntos porcentuales como resultado del impacto de una pandemia que obviamente tuvo un efecto, unas heridas y unas cicatrices en pobreza, en inequidad, en empleo. Y también cómo lograr contribuir a ese propósito de reactivación económica. Nos oponemos rotundamente a una venta de la electrificadora del Meta, expresó Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, quien también dijo que esa pretensión la han tenido varios gobiernos desde hace más de 20 años. Aclaró que aunque no se tiene una prestación del servicio de calidad, ha sido una empresa rentable. Las ganancias en el 2019 fueron del orden de 70 mil millones, a pesar de la pandemia el año anterior de 34 mil millones. Y en este año, que apenas vamos en la mitad, ya hay ganancias por 31 mil millones de pesos. O sea que es una empresa financieramente viable, que lastimosamente ha sido mal manejada y ha prestado un mal servicio. Entonces, con ese convencimiento nosotros desde la gobernación, y no solamente como gobernación o como llaneros, sino como socios, como el segundo socio más importante de la ENSA. Es que no estamos hablando de un socio minoritario o de los más pequeños. Es que tenemos el 26% de las acciones. Y a pesar de tener el 26% de las acciones, querida presidenta y senadora Maritza, no nos han hablado con claridad frente a cuáles son las pretensiones del gobierno. Independientemente de cuáles sean las pretensiones que tenga el gobierno nacional, estas deben ser actuaciones públicas. Porque hoy lo ha dicho el señor ministro, que no han tomado decisión. Pero no han tomado decisión, pero sí tienen la intención. En su intervención, el presidente del sindicato de la empresa electrificadora del Meta, Arnulfo Mendoza León, fue enfático en afirmar que la empresa ENSA es una empresa sólida y que al privatizarla, la región dejaría de recibir importantes recursos. En este mismo sentido, al privatizarse la empresa, se dejaría de recibir importantes recursos provenientes de utilidades, las cuales se dejarían de invertir en proyectos en la región y serían asumidas por el inversionista, por el inversionista para trasladarlas a su empresa matriz y o invertirlas en proyectos internacionales. La electrificadora del Meta es una empresa sólida, patrimonialmente y financieramente, como hoy lo demostró aquí la senadora Marisa Martínez, así como en su componente técnico y laboral, que ha logrado garantizar la prestación del servicio de manera continua y eficiente en los diferentes sectores residenciales y comerciales. El congresista Jorge Eduardo Londoño, de Alianza Verde, rechazó tajantemente la idea de privatizar a favor de multinacionales y recordó su paso por la gobernación de Boyacá, expresando la repetición de la historia de cuando se vendió la electrificadora de Boyacá. Hace algunos años, cuando yo regentaba la calidad de gobernador de mi departamento, tuvimos idénticas situaciones con la venta de la empresa de energía de Boyacá. Siempre se nos decía que esas empresas no eran rentables, que era mejor venderlas porque en perspectiva social se iba a prestar un mejor servicio, que el Estado Nacional necesitaba de recursos. Y en contra de lo que tantos boyacenses opinamos y en tanto en contra de nuestra oposición a esa nefasta decisión, se vendió la empresa electrificadora de Boyacá. En esa época, recuerdo, también se hablaba de sostenibilidad social y fiscal como argumento. Es decir, es como si la historia se hubiese detenido. Y hoy, discúlpenme, pero en esta sesión viene a mi memoria todos esos hechos. Nos dieron mil y un argumentos para un poco tema de preocupación. También se nos decía que la decisión no estaba tomada, cuando sustancialmente ya estaba tomada. Para finalizar, la senadora Marixa Martínez manifestó que el peligro de privatización sigue latente, teniendo en cuenta que no hubo una respuesta clara sobre la intención o no de enajenar a la electrificadora del Meta. La congresista solicitó se tenga en cuenta la propuesta del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, de incrementar la participación del departamento y se negocie otro paquete de acciones que le permita, como entidad territorial, poder asumir el manejo de la empresa. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado godco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gob.co Este programa se realizó bajo la dirección de Robinson Castillo Charriz, jefe de la Oficina de Información y Prensa, la coordinación y producción de Marixa Pardo Rojas y en el trabajo periodístico quien les habla, Marcela Balcaza. Les deseamos un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.